Música Esto es Radio 21 Tucumán Esta nos ha llevado al ascenso y esta nos ha llevado a Nacional B y esta nos ha llevado a la primera, ponele la firme Esta es una rutita por entero, las batallas que ha tenido Tiene historia La Florida, la tormenta y la mar en coche Ahí está, ha viajado a Cucuy, a Santa Fe El argentino a veces lo ha pasado palo a palo ¿Hacienda Atlético? Atlético, así es, le guste o no le guste a quien quiera Ya estamos en primera, ya hemos ascendido No faltan jugar siete partidos, partiditos nada más ya Ya los más bravos ya no quedan Música Yo estoy haciendo la unión y bueno, no estoy cambiando, está muy bien Y no estamos en equipo ya Y hace el que está bien, pero no estoy cambiando en el mundo Y hace el que está bien, no estoy cambiando en el mundo Haciendo todos ya no hay ¡Mucho vota el demonio! No importa dónde hice que yo le voy a jugar Que yo le voy a poder con esto de su voz Vamos, vamos, vamos por los poderes Que yo le voy a poder con nosotros en tierra Que yo le voy a poder ganar sin control de la voz No nos importa donde dice que yo voy autar Que no se fue el servicio de poresongación Que no se puede por el proyecto de corrupción Como no podemos poder, porque no hay papel Como en este año vamos a sentir Que yo no veo en el canal si por todo la voz ¡Un voto a donde dice que te voy a estar! ¡Un voto a donde dice que te voy a estar!